Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Isabel de Baviera, más conocida como Sisi. Ella era una joven que amaba la libertad y por cosas del destino acabó siendo emperatriz. La vida de Sisi estuvo llena de fatalidades y desdichas. Esta biografía está realizada por petición de Odell Cel, Valeria Díaz, Tichy Soto, Lady Gramont, Icel Velázquez, Ana Marín, Fran Martínez Álvarez, Alexia Hinojosa y Scarlett Lara. Isabel Amalia Eugenia nació el 24 de diciembre de 1837 en Múnich. Fue hija del duque Massimiliano José de Baviera y de la esposa de este, Ludovica de Baviera. El matrimonio tuvo diez hijos, siendo Isabel la cuarta de sus vástagos. Sisi y sus hermanos crecieron en el castillo de Posenhofen, apartados de la ciudad, donde disfrutaron de la libertad, la naturaleza, la tranquilidad y el amor por los caballos. Todo esto fue inculcado por su padre, que era un gran amante de la naturaleza. En cambio, por parte de su madre, aprendió lo que era la humildad. Isabel fue creciendo, convirtiéndose en una jovencita muy bella y coqueta. Era muy culta e inteligente, tenía un carácter fuerte y era algo rebelde. Amaba la libertad, hablaba con fluidez cinco idiomas, amaba a los animales, en especial a los perros y a los caballos. También mostraba mucho interés por las especies exóticas. Isabel estaba obsesionada con su belleza y su figura. Cada día hacía varias horas de gimnasia y controlaba mucho su alimentación. No era amante del lujo, ni le gustaba estar rodeada de muchas personas. Cuando Isabel tenía 16 años, acompañó a su mayor Elena y a su madre a la residencia de verano de la familia imperial austriaca. Allí les esperaba Sofía de Baviera, hermana leudóbica. Ambas hermanas habían concertado tal reunión para que el emperador Francisco José I, hijo de Sofía, conociese a Elena y así comprometerlos. Pero los planes no salieron como ellas esperaban. El joven cayó completamente rendido a los pies de su joven prima Isabel, ignorando por completo a Elena. Durante su visita, el emperador no podía apartar la mirada de Isabel y entonces todo cambió. Decidieron que la prometida de Francisco José sería la jovencísima Sisi. A la joven la preguntaron si estaba preparada para ser la esposa de su primo y por lo tanto para ser emperatriz y dicen que en aquel mismo instante Isabel sufrió un pequeño ataque de ansiedad. Sisi intentó agradar a todo el mundo, sobre todo a su madre, y entre sollozos prometió hacer feliz al emperador, pero años más tarde se arrepentiría de esta decisión. El 24 de abril de 1854, Isabel y Francisco José se casaron en la iglesia de los Agustinos, en Viena. Ella tenía 16 años en el momento de la unión y el 23. Isabel dejó atrás la libertad con la que había crecido, para acabar encerrada en un lujoso palacio, rodeada de extraños y sintiéndose completamente sola. Los primeros meses fueron muy duros para ella. Su marido estaba siempre ocupado, no tenía buena relación con su suegra, no tenía casi contacto con los demás miembros de la corte y echaba mucho de menos a su familia. Isabel empezó a tener graves problemas alimenticios, llegando a padecer una extrema delgadez. En el año 1855 nació la primera hija del matrimonio, Sofía Federica, y en 1856 nació Gisela. En el año 1857, Isabel realizó un viaje a Hungría y se llevó a sus dos hijas consigo, pese a que su suegra, Sofía de Baviera, se lo prohibió. Durante el viaje, las dos niñas se enfermaron de gravedad de tifus, padeciendo altas fiebres y diarrea. Gisela poco a poco fue mejorando, recuperándose de la enfermedad, pero Sofía Federica falleció de deshidratación con tan solo dos años. El fallecimiento de esta niña fue extremadamente doloroso para Isabel, llegando a padecer una fuerte depresión que la duró toda la vida. En el año 1858 nació su tercer hijo, Rodolfo, pero el nacimiento de este niño solo trajo más penas a Isabel, ya que su suegra declaró que la joven emperatriz no era capaz de cuidar de sus propios hijos, y Sofía de Baviera se hizo cargo inmediatamente de sus nietos. Su vida matrimonial tampoco pasaba por un buen momento. Francisco José se mostraba siempre como un hombre profundamente enamorado de su esposa, pero Isabel no sentía lo mismo por él, y para evitar tener tantos encuentros íntimos con su marido, empezó ella misma a buscarle amantes. La obsesión de Sisi con su físico fue todo un escándalo en la corte, ya que ella ejercitaba muchísimo su cuerpo, algo que estaba muy mal visto en su época. En su habitación tenía dos anillas, con las cuales se ejercitaba hasta caer exhausta. También era aficionada a dar larguísimos paseos de hasta ocho horas. Muchas de sus damas no podían seguir su paso, acabando muy agotadas. Otro de los deportes favoritos de Sisi era la equitación. Adoraba montar a caballo, sintiendo por un instante la libertad que tanto añoraba. Isabel medía un metro con 72 centímetros y pesaba unos 50 kilos. Según se cree, Isabel padecía de anoresia nerviosa. Otra de las obsesiones de Sisi fue Hungría. Adoraba con toda su alma al pueblo húngaro. La emperatriz tuvo mucha influencia en dicho país y consiguió para su marido un importantísimo acuerdo entre Austria y Hungría en el año 1867, creándose el imperio astrohúngaro. Otra de las obsesiones fue su cabello, el cual era larguísimo, incluso dicen que le llegaba hasta los tobillos. Sisi dedicaba unas tres horas diarias al cuidado de su cabello. La salud de Isabel se empezó a habilitar poco a poco, padeciendo siempre de los pulmones. Debido a su continuo eterero físico, decidió viajar a zonas más cálidas como la isla de Madeira o la isla de Corfú. En esta última mandó construir un palacio, el cual consideró su verdadero hogar. Sus continuos viajes provocaron una grave crisis matrimonial. Isabel era muy aficionada a las dietas, pero muchas de estas no eran las más apropiadas, alterando su salud. Su alimentación se basaba en carne, sangre de buey, leche y naranjas. No comía vegetales, ni ninguna otra clase de frutas. Con aquella mala alimentación, Isabel se volvió muy irritable, padeciendo de insomnio y de una pésima salud. Sisi intentaba no comer en público, y si lo tenía que hacer, era de las primeras en abandonar la mesa. También se dice que se daba atracones a escondidas de pasteles y helados. En el año 1868 nació su última hija, María Valeria. Isabel pudo cuidar de esta niña, a la cual adoró, siendo su hija favorita y la llamaba cariñosamente mi niña húngara, ya que la archiduquesa nació en Hungría. En el año 1889, su hijo Rodolfo apareció muerto junto a su amante, María Betzera. Supuestamente la pareja se suicidó por amor. La muerte del príncipe heredero fue un duro golpe para Isabel y guardó luto a su hijo de por vida. El matrimonio de los emperadores prácticamente estaba roto, y desde la muerte del príncipe, Isabel decidió viajar a diferentes partes del mundo, visitando España, Portugal, Grecia, Marruecos, Argelia, Malta, Egipto y Turquía. Durante uno de sus numerosos viajes, el 10 de septiembre de 1898, en el embarcadero de la ciudad de Ginebra, un hombre se acercó y tropezó con Sisi y con la dama que la acompañaba. Isabel muy amablemente le ayuda a ponerse en pie. Ambas damas prosiguieron con su paseo por el embarcadero. Un barco esperaba a la emperatriz para iniciar una larga travesía, y una vez a bordo, Sisi se desplomó. Falleció en aquel mismo instante a los 60 años. Isabel había sido herida mortalmente con un estilete, que le porforó el corazón. Durante aquel estratégico tropiezo, Luigi Lucchini hirió mortalmente la emperatriz. La herida había sido tan limpia y rápida que Isabel no se había percatado ni había sentido ninguna clase de dolor en aquel mismo instante. Pero una vez estaba ya subida en la embarcación, se dio cuenta que estaba sangrando, y en aquel mismo momento falleció, desplomándose en la cubierta del barco. Isabel no era la víctima inicial que tenía en mente su asesino. Parece ser que Luigi quería asesinar a un príncipe francés, pero no lo consiguió, ya que éste finalmente no viajó a Ginebra. Entonces, Luigi se enteró de que Isabel se encontraba en la ciudad y no dudó en asesinarla. La muerte de Isabel fue fatal para su marido. Francisco José había estado siempre muy enamorado de su esposa, pese a haber tenido un gran número de amantes. Tras la muerte de Sisi, se percataron que ella tenía una inmensa fortuna, ya que había invertido en acciones y abrió numerosas cuentas de ahorro en distintos bancos europeos. Sisi fue una de las primeras mujeres que invirtieron en acciones. Isabel dejó por escrito que aquel dinero era para sus familiares, si algún día éstos tuvieran que estar en el exilio. Los restos de Isabel descansan en la crista imperial de Viena, junto a los restos de su hijo y los de su esposo. Isabel fue una mujer que amó la libertad con toda su alma, pero desde muy joven le cortaron las alas. Llegó a tener aprecio a su marido, pero jamás estuvo enamorada de él. Prácticamente era una niña que fue obligada a casarse y amar a un esposo. Isabel no pudo disfrutar de la infancia de sus hijos mayores, es por eso que se volcó en su pequeña niña húngara. En ese momento pudo ser una auténtica y verdadera madre, lo que nunca la dejaron ser. Isabel tuvo una vida muy triste y desdichada, pero lo más doloroso para la emperatriz fue la muerte de sus dos hijos, que la asumió en la más profunda depresión. Isabel prefirió evadirse del mundo durante sus largos viajes, y por cosas del destino, en uno de estos, le costó su vida. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Isabel de Baviera, más conocida como Sisi. Espero que os haya gustado esta historia, y espero que a todos los que me pidisteis que hiciera un vídeo sobre ella también. Como siempre, daros las gracias por seguir al canal, y por estar atentos a los nuevos vídeos que voy subiendo. ¡Sois geniales! Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!